Tres dormitorios al precio de dos, decía yo que se titulaba esta casa y es que, mira, no es tan antigua la construcción como lo que vas a ver una vez entremos dentro Cosas normales de playa, casas de personas mayores que trajeron sus muebles a su gusto en su día y que, bueno, llegado el 2023, pues, por el motivo que sea, se tienen que vender y lo que están pidiendo a gritos es una actualización ¿De qué? De mobiliario, de pintura, de decoración y de poco más o, bueno, todo aquello cuanto quieras hacer Estamos hablando de una casa con tres dormitorios Entrábamos desde la calle por la terraza de acceso Te voy a enseñar un dormitorio de ellos en planta baja que es este que tenemos aquí con su camita, que puede ser de cuerpo y medio y a continuación tenemos la cocina ¿Que quieres una cocina grande? La amplías y juntas ese dormitorio y ya la tienes Una cocina con una luz maravillosa orientada a levante que nadie se asuste con las personas que ves por encima que son los obreros de la casa de atrás y mira tú este patio con esta luz maravillosa porque tenemos dos orientaciones por este lado que estoy, orientación sol de mañana, levante y en la fachada principal que tendremos el sol por la tarde ¿A dónde nos lleva esta puerta? Al cuarto de baño o de aseo de la planta baja que aprovechando el hueco de la escalera no te ocupa nada, no se desperdicia nada y siempre viene muy bien Las escaleras suelen ser estrechas, incómodas y difíciles pero en este caso no Es ancha, es amplia, luminosa y nos trae directamente a este distribuidor donde vamos a ver dos habitaciones La primera de ellas con dos camitas con armario empotrado y bueno, para que veas la envergadura de la obra que nos están haciendo justo atrás se va a quedar una casa nueva y las habitaciones de arriba lo que comparten es el baño principal también trastero de bicicletas por eso te decía que lo que tienes que hacer es venir aquí y hacer la tuya recordarte que yo soy Borja que esto es Maren Inmobiliaria tu canal de vídeo favorito canales hay muchos pero tu favorito ya sabes que somos nosotros y que en el 634-543-374 estoy a tu disposición por el pasillito llegamos al dormitorio principal con cama doble con posibilidad de poner una segunda cama con armario empotrado y que, mira Santa Rita Rita lo que se da no se quita yo te animo a que hagas una renovación en esta casa la conviertas en tuya y que puedas empezar a disfrutar de tu vida aquí, olvídate de alquileres olvídate de historia compra aquí y descansa